La Quiero Y Que La Quiero Y Que La Quiero Y Que La Quiero Y Que Si El Corazón Me Lo Pide La Quiero Y Que Si Ya Me Identifique La Quiero Y Que Si Es Mi Grande Vida La Quiero Y Que No Me Pregunten Por Que Es Que Yo La Quiero Tanto Y Ella Se Hace Querer Como El Viento Y La Montaña Cuando Quiere Amanecer Y No Me Pidan Que La Olvide Porque No La Olvidaré Nada Más La Quiero A Ella Sin Su Amor Me Lo Pide Colombia Y Venezuela Los Puedes Y Es Que Yo La Quiero Tanto Y Ella Se Hace Querer Como El Viento Y La Montaña Cuando Quiere Amanecer Ay No Me Pidan Que No Me Pidan Que La Olvide Porque No La Olvidaré Nada Más La Quiero Y Sin Ella Me Moriré ¡Ja! ¡Anda! ¡Sabros! ¡Sabros!